Luntos corazones latiendo al son de las estrellas, el susurro del viento La noche se revela, se acercan despacio buscando su razón Un amor que florece en esta oscura canción La magia del encuentro, la luz que los guía La fuerza de un sentimiento que no se olvida Como dos cometas que se cruzan en el cielo Sus latidos entrelazados, lo siento en mi pecho Corazones bajo las estrellas, se buscan y se encuentran Una bella sincronía, juntos en el abrazo de la noche Un amor que despierte eterno y sin despedida Eterno y sin despedida Corazones bajo las estrellas, se buscan y se encuentran Una bella sincronía, juntos en el abrazo de la noche Un amor que despierte eterno y sin despedida